Jugamos la joya infravalorada de la quinta generación y me refiero a Monster Hunter Puzzle Bueno no, en realidad vamos a jugar Monster Hunter Rise, pero hey, esa cosa de puzzle si existe Ahí te lo dejo el dato Ya empezamos nuestra partida creando a nuestro cazador que obviamente será cazadora porque me veo divina Además de que en esta entrega parte de nuestro fiel gatete, tendremos la novedad de que nos acompañe un perro Él no solo ataca, sino que también podremos montarlo En fin, nuestra historia comienza justo cuando somos interrumpidos mientras nos las estábamos jalando Por estas dos gemelas hermosísimas que solo llegan a antojar más Y así nos presenta en Kamura, la nueva villa de esta entrega donde los personajes importantes son La gemela buenota 1, la gemela buenota 2, el anciano cachondo El viejito de orejas raras sentadas sobre un sapo bebé y un sinfín de niños en situación de trabajo infantil Vaya que Kamura parece chiapas En fin, nuestro cachondo amigo resulta ser el jefe de la aldea que está preocupado porque se acerca el frenesí Que en resumen es un chingo de wyvers que vienen en estampida hacia Kamura, lo cual la pone en peligro Y obviamente como la mujer fuerte que soy, recae en mi protegerla Pero antes de empezar con mi labor de cazador machateando a diestra y siniestra toda la fauna local Tendremos que hacer cosas muy importantes como ponerle nombre a un bubo y ayudarle a tomarle fotos al fisiculturista de la aldea para su instagram En fin Y por fin podremos empezar nuestras misiones o al menos eso creía Porque tenemos que hacer una especie de tutorial Ya que ahora tenemos nuevas mecánicas utilizando el cordobicho Pues en Kamura no contentos con esclavizar a un gato, a un perro, a un bubo También han puesto a chambear hasta los cincitos ¡La puta que me parió! Bueno pues este bichaco nos ayudará a movernos de muchas formas por el mapa Y hasta correr en las paredes como Naruto Además de que tendremos nuevos movimientos y los utilizamos en combate Y hasta sodomizar a los monstruos Pero eso más adelante Y luego de completar las misiones de relleno obligatorias Por fin tendremos nuestra primera cacería real Con una bestia maligna, despiadada y brutalmente peludita El gran Izushi Que para términos prácticos pues es el pájaro de boxeo de turno de la saga Obviamente no es un problema para nuestra dama empoderada Pues aunque nuestro peludo amigo intenta acabar con nosotros Le recordamos que somos un cazador reconocido por el gremio Y que su piel será nuestra próxima alfombra Y así terminamos nuestra primera cacería real Y como estamos desiesos de extinguir toda la fauna local Seguimos cazando y sería el turno del Arsuros Un Wyber que aunque no es nuevo Si solo jugaste War seguro ni lo topas En fin La cacería fue bastante simple En general nuestro Winnie Pooke ha ido en las drogas Intentará abrazarte, embestirte y darte unos sentonazos Pero no de los que te imaginas cochino Aunque por andar de mamonzón Intenté utilizar el hacha cargada Y no Se me resisten a prenderla a usar decentemente esta arma Dejen tutorial en los comentarios por favor De todas formas aunque falláramos las explosiones de los viales Nuestro Winnie Pooke fue contrincante para las mujeres empoderadas de Kamura Y ya que no chingamos a un oso que te parece un conejo Te presento a Lagombie Otro de la tercera generación Este conejo caderón también fue bastante fácil Y aunque como siempre fallamos la descarga ¡PUSA QUE ME PARIO! No fue nada difícil Y más cuando tienes ayuda Pues en esta entrega cuando dos monstruos se encuentran y pelean Uno de ellos siempre se queda en cuatro listo para montar Y sabías algo curioso que si le das me gusta Justo ahora al video aparecerá una animación mamalona Y si te suscribes te saldrá el material que necesitas en tu próxima cacería Así que anda inténtalo Luego de violentarnos con el conejo Y nutrirnos con nuestra dosis de diabetes diaria En la cantina Nuestra niña de los dangos nos encarga Nuestra primera misión urgente Que sería enfrentarnos al Agnosun Un pajarraco nuevo de esta entrega Que para ser sinceros No sé si es una sombrilla ¿Una garza? ¿Qué carajos es eso? Bueno pues según Este Wyver está basado en un yokai Llamado Kazaobake Ahí nomás para que no digas que no aprendes nada mirando YouTube Y así empezamos nuestra gloriosa lucha Picotazo, picotazo, barrida con el ala Y fuego por todas partes Pero como dijo mi poderosísimo Naruto Porque soy el más perrón aquí ¡Puta que me parió! Y así derrotamos nuestra primera urgente Y ayudamos a Yomogi a mejorar su cantina Y tener esos dangos más azucarados que nunca Pobre de mi hígado para filtrar eso Y ya que andábamos bien filosos Decidimos ir por una misión más El tetrano don ¿Se acuerdan de Santreos? Pues esto es lo más cercano de ese tiburón panzón Que tendremos en la quinta generación Nuestro panzón amigo está basado en un kappa Y también en un ornitorringo Este Weiber tiene algo especial Pues el muy barrigón Tiene complejo de luchador de sumo Pero nada pudo contra mi lanza Pues no solo le picaba el ombligo Sino que también se me ponía roja la punta ¿Qué la yo os dijo? No, en serio No sé por qué se pone roja O a veces amarilla ¿Alguien sabe algo al respecto? ¿Me da algún bufo o algo así? No sé Pero yo seguía picándole Y al final nos lo desinflamos Bye bye tetrano don Tira mejor como botas para un cazador Y así terminamos nuestras primeras cacerías en Kamura Con una gran resistencia a la insulina De tanto comer dangos Y con ampollas en las nachas De tanto cabalgar al perro Aún nos queda mucho por ver Así que si te gustaría una segunda parte Púchale al botón de me gusta Y deja tu comentario suculento Un beso peludo si llegaste hasta aquí Y yo soy Adrian Y nos vemos en la próxima cacería Bye bye hunters It was perfect